Muy feliz, muy feliz. Es una gran oportunidad para todos y para mí también. Entonces estoy muy feliz y quiero disfrutar al máximo. Además, sea la circunstancia de que estas últimas fechas está siendo muy importante en el equipo, prácticamente titular. Estoy muy feliz de poder ayudar al equipo. Espero también poder ayudar a esta gran final. Estoy muy feliz de lo que estamos haciendo todos juntos. ¿Cómo llega el Alaves a la final? Creo que llega bien. Estamos haciendo grandes partidos. Sabemos también que la final es un partido distinto. Pero llegamos bien, llegamos a una final. Entonces estamos todos muy felices y vamos a disfrutar al máximo. Es algo único. Aún más aquí en Vitoria, donde la afición está más cerca, donde la gente está más cerca. Entonces es algo único para todos, para nosotros los jugadores, poder disfrutar de una final. En Vitoria es algo único. Hace bien poquito, último partido en Mendizorroza. Espectacular la fiesta final. Pero es que en el Calderón va a haber más de 20.000 del Alaves. Creo que nos dan mucha fuerza. Son siempre muy bonitos, nos dan mucha fuerza, nos ayudan mucho. Entonces creo que también en la final van a estar muchos ahí. Nos van a ayudar mucho para lograr este objetivo que tenemos todos, que es la Vitoria. Creo que tenemos que hacer un partido de equipo muy importante. Porque sabemos que son jugadores fenomenales, los mejores jugadores del mundo. Pero tenemos que estar muy concentrados y hacer un gran partido de equipo. ¿Un resultado? No, me lo quedo a mí. Mejor no decir nada. Me lo quedo a mí, pero ya lo tengo en mi cabeza. No, me lo quedo a mí, pero ya lo quedo a mí, pero ya lo quedo a mí. No, me lo quedo a mí, pero ya lo quedo a mí, pero ya lo quedo a mí.